Hola, bienvenidos a este vlog. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien nosotros llegando de hacer el súper. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues lo empezamos un poquito tarde porque todavía teníamos cosas para lunes y martes, así que lo dejamos para el día de hoy. Aquí donde me ven, me estoy recuperando de una gripia. Según yo, una gripe o solo infección de garganta, no sé. Pero todavía tengo una tos seca. Estoy empezando un poquito tarde este vlog. Ya son como las 2 de la tarde, apenas voy a hacer algo de almuerzo. Y el plan de hoy es, pues, hacer mis ejercicios, porque ahora estoy haciendo ejercicio. Más o menos. Les voy a enseñar lo que hago. También quiero lavar algo de ropa. Y quiero ver si ordeno el clóset. Así que, pues, acompáñenos en lo que queda de este día. Para echar la platicadita, para pasarla a gusto. Así que usted acomódese ahí en su casa. Y bienvenida a este video. Yo algún día quiero tener la fuerza de esta bolsa. Que aguanta todo ese peso. A la verdad, ya se me cortaba la sangre en el brazo. Metí todo aquí. Cada vez está más caro el super. Yo sé que suena como señora, pero es cierto. Cada vez está más caro. Comprame menos cosas uno y sale más. ¡Ah, qué carechina de París! Y bueno, aquí traemos nuestras compras. A ver cuánto nos alcanza. Uy, este tomate si no se me ha aguado. Porque venía ahí abajo. Voy a sacar todo. Miren, esto no lo compren. Pero cuando de verdad no tenemos así como que ganas de cocinar, comemos esto. ¡De vez en cuando! Aquí viene llegando la cookie. Que andaba en el baño. Vino con su padre. Que se fueron de una vez al baño. ¿Hizo o no hizo? Sí, hizo pipí. Hizo pipí. ¡Suscríbete! 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 Y ya terminamos de almorzar. El almuerzo estuvo delicioso. Ustedes pudieron ver. Fue una pechuguita de pollo. Elotes locos. Y él lamento que no hubiera ketchup. Pero es que está en déficit de ketchup. Ahorita voy a ponerme a... Voy a sacar ropa para lavar. Porque... ¿Creen que les enseñe? ¿Cómo tengo esta locura de closet? Les voy a enseñar, pues. Miren. Miren, todo ese canasto que ustedes ven ahí es de ropa sucia. Así que, pues, voy a dividir. Siempre divido blanco. A veces lavo blanco y beige junto. Porque no tengo mucha ropa blanca. Ropa negra aparte. Ropa de color aparte. Y así. Voy a poner a lavar. Y después voy a ver si me pongo a ordenar este closet. Porque está muy desordenado. Y después voy a poner a lavar. Ya les había contado que yo tengo una página donde vendo ropa de mi closet y así. Y justamente ayer saqué algunas prendas. Estas, la mayoría no mía, sino de mi hermana. Que, pues, a muchas de ustedes les han gustado mucho los vestidos que ella usa. Y siempre le preguntan que dónde los compró, etc. Entonces, ayer publiqué. Ya se fueron algunos. Pero aquí tengo otros que todavía no se han ido. Así que cuando vean este video, pues, pueden pasar a la página. De repente todavía hay varios. Aquí tengo este perrechero que compré. Ay, no me recuerdo dónde. Pero yo imagino que en Semaco. Tengo este vestido de noche. Este yo lo usé. Lo he usado pocas veces. Como unas dos veces, digo yo. Pero es así largo. Lo arregó. Corinto. Queda bien pegadito al cuerpo. Así bonito. Todo hace figura. Este lo tengo también en la página. No. Tengo este vestido. Aquí tengo varias cosas. No lo he publicado. Pero es uno que voy a sacar. Que es un estilo culotte, creo yo. Que se llama. Lo único es que no lo he sacado. Porque no tiene zipper. No sé si venderlo así. De hecho, solo me lo puse como unas dos, tres veces. Es de Old Navy. Y ya no lo pude usar. Primero porque ya no me quedó. Y segundo por lo del zipper. Entonces, ya no lo he sacado. Tengo este otro. Este es nuevo también. De Old Navy. Aquí está. El precio original. Pero obviamente no lo ven esos precios. Vendo bastante económico. Entonces, pues ahí está. Pueden ver este. Ahí se... Ahí está. No es muy largo. Este queda abajito de la rodilla. Es Old Navy. Miren detrás qué bonito. Tengo blusas, camisas. Por ejemplo, de este estilo. De este mismo estilo que están viendo acá. Tengo este completo de Zara. Que me lo llevé. No se aprecia bien. Pero me lo llevé a... Cuando fuimos a Jordania. Esta chaqueta no la he sacado. Pero no sé si la voy a vender. Porque tiene esta manchita aquí. Y me da pena. Entonces, no sé. Vestido. Este es un vestido rosado. Estoy publicando un montón. La verdad es que no les voy a enseñar aquí. Porque sería... A la vez me alargaría un montón. Pero estos... Este fue el vestido que usó mi hermana. Para cuando me casé yo. Súper lindo. Este otro azul. Divino. Que marca un montón la figura. Este era de mi mami. Con mangas así y bonitas. Esta de XL. Y los de mi hermana son S. Por ejemplo, este cafecito. Hermoso. Y aquí tengo... Este otro de noche también. Baratísimo de París. Lo puse. Porque tiene algunos... Pues... Defectitos. Como por ejemplo en la tela. Pueden ver ahí como que estuviera... Manchadito. Pues algo así tiene algunos defectos. Pero no se notan. Este otro también. Era de mi hermana. Blanco. Este queda como a la rodilla. Precioso. Y así. Pasen a la página para que puedan ver. Porque aquí no les puedo enseñar muy bien. Pero... Sí. Ahí tenemos un poco lo que sacamos. Y entre otras cosas. Ya dejamos la ropa lavándose. Metí ropa beige. Ropa blanca. Alguna blanca que tenía. Y metí unas toallas. Aprovechando de una vez. Bueno. Ahorita vamos a... A... Medio ordenar. No tengo ganas de ordenar. Pero... Vamos a hacer. Vamos a hacer la cosa. Hoy... Hoy justamente vinieron a limpiar el apartamento. De vez en cuando vienen a hacer limpieza. Pero está más limpio. Que de costumbre. Así que eso me motiva a querer ordenar mi ropa. Yo soy de las que... Ordeno. Y al otro día. Digo, voy a mantener así ordenado como tengo. Pero en cuestión de ropa. Me cuesta. Porque ahí es súper precisa. Meto las cosas así como... Estoy cansada de ir a viento. Entonces terminó desordenado en un otoño la ropa. Ahí sí me cuesta mucho. Cuando siento ya tengo todo hecho un despapai. Si no... Miren ahí como tengo. Qué pena. Esto es lo que no se mira en el Instagram, ¿verdad? Pero así está mi ropero. Seguramente el de ustedes también. Pero no siempre se ve así, pues. Así lo ordeno. Pero ahorita ya se desordenó un montón. Así que vamos a ordenar. ¿Les parece? Miren, este lo usé para cuando fue la sesión de fotos de nuestro Save the Day. Y como yo soy brazuda, esto a mí... O sea, aunque no lo crean, pero sí me estorba como esta parte de aquí. Entonces me he resignado a venderlo. Pero ayer estuve a punto así de sacarlo a la venta. Es bien bonito este. Este es como el forro que va encima. Y abajo va un vestido como de tirantitos. Queda muy bonito. Las fotos quedan bien chileras. Si venderlo, pero si alguna está interesada, lo vendo. Ah, por cierto. También otra cosa que estoy vendiendo son mis vestidos de novia. Por mi página. Así que los estoy dando a buen precio. Por si ustedes no quieren gastar en vestidos de novia. Que después yo lo pensé y dije... Mejor de la enchilada porque compré dos vestidos de novia. Uno para la civil y uno para la religiosa. Y... Es que yo sé que uno quiere usar algo propio. Pero... Es un montón de dinero que al final ahí quedan guardados los vestidos. Como que sí de pensarla. Pero si alguna está interesada, escríbanme. Porque también los tengo a la venta. De hecho están ahí publicados en historias destacadas de mi... De mi Instagram de la tienda. Miren qué lindo. Es así. Este vestido lo tenía para la venta y nunca lo saqué. Quedó embolsado y lo volví a sacar para yo usarlo. Pero... Ya me di cuenta que me quedaba muy corto. Antes no me quedaba tan corto. O yo crecí o por engordar se me sube el estilo. O usaba muy corto antes. Puede ser. Puede ser que usaba ropa demasiado corta. Porque ahora ya no uso tanta ropa corta. No porque me diga algo mi esposo ni nada. Sino porque me da pena a mí. No sé. Esta vez yo era la pierna más marcadita. De repente sí. Pero no uso tan corto. Entonces este también pronto va a estar a la venta. Porque sí. Me queda muy cortíbris. Y algo que quiero hacer pronto es comprarme cerchas del mismo color. No quiero que se vean así todas... No sé. Así como las miren de todos los colores. No. Quiero que sean del mismo color, del mismo estilo. Y pues voy a comprar poco a poco. Creo que en Dollar City venden yo ya listo. Para que se vea más estéril. Este es otro de mis favoritos que no me he decidido nunca sacar. Pero ya lo he usado varias veces. Este lo usé en mi despedida de soltera. Miren qué bonito de la parte de abajo. No sé si se alcanzan a ver así. Pues este patrón así. Estas florecitas. Tenía un Scott Tower así. Bien pronunciado. Pero yo le cosí aquí adelante para no enseñar demasiado. La verdad es que se ve bonito. Ya lo he usado en varias ocasiones. Lo he usado con tenis. Lo he usado con tacones. Me gusta mucho. Pero siento que ya lo usé bastante. Así tiene el Scott así en la espalda. Pero no es tan pronunciado. Es algo muy sutil. Muy lindo. Tiene este amarrado aquí atrás. Muy bello. Ahora que me doy cuenta pues tampoco tengo demasiados vestidos. No, no me invitan a muchos eventos para poder tener muchos vestidos. Entonces voy a poner aquí de este lado los vestidos. Aquí al fondo. Así es lo que estoy haciendo. Poner al fondo los vestidos. Nada que de por color y esas cosas. No. Algún día lo voy a hacer. Este es... Wow. Este vestido es hermoso. Me lo regaló mi mami para... Este sí para mi cumpleaños del año pasado. No me acuerdo. Pero este me lo llevé a Cappadocia. Y este vestido... Hermoso. No lo quiero vender. Pero no sé cuándo utilizarlo. Es que siento que es como bien... Pues llamativo. Como para algo así demasiado especial. Y no para un uso como de diario. Es bellísimo. La espalda es hermosa. Pero algún día lo voy a sacar a la venta. Eso sí. Eso que ni qué. Eso sí. Y no para un uso como de diario. Y no para un uso como de diario. Bueno. Les enseño. Así quedó esta parte del clóset. Pues ahí más o menos, ¿no? Tampoco perfección. Pero pues ya no está como estaba antes. Eso de ordenar por colores sí. Pues no. Siren. Esta es la siguiente ropa que voy a meter a lavar. Está tirada. Por eso está ahí amontonada. En el clóset es grande. Vean. Miren. Ahí arriba tengo maletas. Y guardo otras cosas. Esta zona es pues lo que acaban de ver. Acá también está desordenado. Pero pues es como para tener mis accesorios. Y cosas como que uno usa más seguido. No ropa, sino accesorios. O perfume. O alguna cosita. ¿Verdad? Libros. Aquí abajo también. Tengo varias cosas guardadas. Libros, etc. Y en esa zona de allá. Ahí también guardo ropa. Ahí tengo blazers. Tengo chaquetas. Tengo las bolsas. Y tengo también zapatos. Aunque en esta parte también tengo zapatos. Tengo una caja en la parte de aquí abajo. Donde guardo los zapatos que tal vez uso menos. Y los tengo en una caja. Hace no tanto tiempo yo saqué zapatos para regalar. Pero es que lastimosamente yo calzo un montón. Y pues no les quedan a las personas de mi pueblo. Ni a mi familia. Es rara la persona a la que le quedan. Esta zona pues también está desordenada. Pero por el día de hoy no la pienso ordenar. Ya me cansé. Aparte ya es hora de que hagan mis ejercicios. Ahorita voy a ver si ya salió la ropa. Y la voy a pasar a la secadora. Y voy a meter a lavar esta que les dije. Y después no sé si me va a dar chance. Yo creo que solo eso va a lavar por hoy. Me quedan otras cosas por ahí. Solo eso va a lavar hoy. Y también saqué algunas prendas de ropa. Que definitivamente ya no voy a usar. Había como un completo que compré. Negro. Pero no me gusta. Porque es así como straple. Se dice. Que es hasta aquí. Y a mí no me gustan mucho como se me ven los brazos. Porque son gorditos. Entonces ese lo saqué. Vamos a ver si lo vendo o lo regalo. Saqué un pantalón acampanado. Que el otro día dije. Me lo voy a poner. Pero no. No me queda. O sea. Imposible. Así que también lo saqué. Y seguramente con los días voy a sacar más cosas. Cookie, vení. Tengo un regalo. Mía, que tengo aquí. Un regalo para ti, Manda. ¿Quieres? ¿Lo quieres? Va. Ok. Primero. A casa. Siéntese. Cookie, siéntese. Muy bien. Cookie, saluda. Muy bien. Cookie, la patita. Muy bien. Vamos a ver sus huesitos. Ay, qué rico. Hoy que fui al súper le compré a la cookie. Su huesito que le encanta. Ya tenía rato que no le comprábamos uno de estos. Después los deje todos chupados, todos negros, todos feos. Y te los tiramos. Bueno, algunos están guardados por ahí. De repente los vuelve a agarrar. Ya en unos días cumple un año de estar con nosotros. De hecho, este sábado, al otro día de que vean ustedes este video, pues cumple un año la cookie de estar con nosotros. Así que, feliz primer año, Cookie. Esta es la basura del huesito. Feliz primer año, Cookie. Ese es tu regalito por un año con nosotros, hombre. Te loqueas vos. Y ya me puse el ovni para hacer ejercicio. Me puse estos converse y milicrito. Así que, vámonos a hacer algo de cardio, algo de pesas, haciendo el intento, porque este es el intento 2895 en la vida, de hacer ejercicio. Comenten en la parte de abajo si ustedes igual. Ahí está nuestro mini gimnasio que les comentaba. La bici. Tenemos unas pesas que, no recuerdo hace cuánto las compré, pero son caseras. Les voy a enseñar. Miren, tenemos de 5, 10, 15. Estos discos que se colocan en esta barra. Tenemos este mat para hacer yoga y así, pero yo lo uso para hacer mis abdominales o ejercicio en el piso. Por aquí, en esta canasta, tenemos varias cosas. Tenemos cuerdas para saltar. Un tiempo que estuve saltando, de repente lo retomo. Esta cuerda es buenísima. Tenemos diferentes ligas de resistencia para hacer diferentes ejercicios. Esta la usé ayer. Lo que hice fue colocarla aquí en la bici y tiraba la patada hacia atrás con la liga, así para hacer pump. Y la verdad es de que sí me amaneció doliendo la nalga, así que de que funciona, funciona. Yo no se las ingenia. Y ahí está. Sí, estas, estas las compré. Me recuerdo que hacía tiempo, no me había casado todavía. Estaba casada. Pero han sido útiles. Aquí falta la otra de 5, pero es que a veces las ponemos para sostener la puerta, porque se somatan. Entonces, para eso las usamos. Y bueno, pues a darle, que tenemos el agua. Me tomo esto todos los días, es de 2 litros. Así que, pues, ahorita voy, según esto, a la 1 de la tarde, voy atrasadísima con el agua. Tendría que ir, no sé qué hora es, a las 6. Uf, tendría que ir por aquí, aquí abajo. Pero apenas lo llevo ahí. Pero bueno, siempre lo pongo aquí. Para tenerlo en la mano, un tífono, para la musiquita, o para ver videos en YouTube mientras hago un calentamiento. Sí, las cosas. Aparte que hay un gran calor. Pero se sube. Hasta de aquí sube, mire. 15 minutos ahorita. Voy a calentar. Hago mis besos. Luego, no sé todavía me quedan fuerzas. Voy a hacer otros 15 minutitos. Estamos empezando. Estoy haciendo lo que puedo. Vamos a mover la bici para hacer nuestros ejercicios con pesas. Estos días he estado haciendo bastante pierna y se glúteo. Porque pues quiero mejorar mucho mis piernas. Antes tenía unas piernotos, pero bien marcadas. Qué buenos tiempos. Y también tenía un abdomen más bonito. Pero bueno, hay que aceptar también las etapas. Y pues hoy estoy haciendo lo que puedo. Y démosle, ¿ok? Vamos a hacer, yo digo que... Miren, y tampoco se vale juzgar porque yo no puedo hacer sentadilla como otras personas. No se me da. No se me da mucho. Como que abro, tengo que abrir mucho las piernas para poder hacer mi sentadilla. Entonces, no se vale juzgar, ¿eh? Si usted lo hace mejor que yo, pues nomás mire el desastre aquí y ya. ¡Suscríbete! 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 Ahora vamos con el bracito Voy a hacer un poquito No voy a hacer mucho Voy a hacer dos ejercicios Desde aquí Al díceps y para el tríceps El tríceps acá Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Uno Dos al otro lado Y así me voy Hasta que sean diez De cada lado Amor Voy a hacer licuado de banano ¿Querés? Amor Voy a hacer licuado de banano Después de los ejercicios Da hambre después de hacer ejercicio Ya es tarde No debería Digo yo Hacerme licuado Porque después no voy a Tener hambre para cenar algo bien Pero pues Si no me da hambre pues Con eso quedamos Y les quería pasar El dato Yo no sé si ustedes En su juventud Si vieran ustedes Alguna vez La Nana Fine Era una serie de televisión Estadounidense Esto no tiene leche ¿Alcanzará o no alcanzará? Aunque no alcanza Y la cosa es de que Me he enterado hace poquito Que está en HBO Max Apenas hoy en el almuerzo Vimos el episodio uno Y qué divertido O sea Y sí 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 Pero o sea Sí es graciosito Y Eso estuvimos viendo Hoy en el almuerzo Estuvimos recordando Ahí esos tiempos Y seguía Que a él No le gustaba mucho Que a una chutilla Le gustaba ver ese programa Pero que a él No le parecía Como que bonito Y hoy que lo estuvo viendo Se la pasó bomba Todo va de reírse Con los chistes Y todo A mí lo que me gusta Son los vestuarios Que ella usa Me gusta la forma En que se viste Así bien cool Y pues como les digo Apenas vamos Por el episodio Uno o dos Digo yo Y Esta calidad Pues deberían de De echarle un ojo Deberían de verla O tal vez Ustedes ya la estaban viendo Y yo Apenas vengo a recomendarla Pero por si alguien no sabía Ya le pasé el dato A ustedes Que Que serie les gusta ver O O que programa les gusta ver Fíjense que yo No 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 tengo televisión De cable O sea No veo No veo televisión de cable Son las plataformas Estas así como Netflix Prime ¿Qué más? Las plataformas Hay HBO Disney Y así Pues ahí veo Cosas Y youtube También Pero televisión Con cable Y esas cosas No Pues que ahora Ya está Tengo en las redes En las plataformas En internet Que se terminó Pues sal Había traído Para echar Azúcar Pero sí Estamos ejercicios Pero Azúcar Además que todavía Le cuesta dejarlo Aunque yo todavía Consumo azúcar Pero no tanto como él Me gusta Las cosas dulces Pero bueno Poco a poco Vamos a tratar De ir de un solo Porque si no Después los cambios No son Terminantes En la medida Que podemos Pues Tratar de comer Lo más Saludable Que se quede Ahí viene Guía Apagando Toda la luz Y de toda la casa ¿Usted las apagas amor? Porque se encierra el calor Porque dice Que se encierra el calor Yo detesto el calor Así que mantiene aquí Oscurana la cosa Porque Es que calor En la noche Con la puerta abierta Duerme Me baño con agua Súper fría Fría Mi cabello Caliente ¿Qué? Echa hasta algo ¿Qué leche? Azúcar ¿Echa así? No le dios azúcar ¿Qué les dije? ¿Qué les dije? Le encampanan azúcar Uno le puede bajar Un poquito el azúcar Porque rápido Ya le diga Me tiene azúcar ¿Qué me le echaste? Yo sí le siento rico ¿Sí? ¿Ejecista rico? Hice mis ejercicios Ahí grabé un poquito Respira Sí, pero me duelen las piernas Como ella dice también Me duelen mis piernas Pero yo tratando de hacer Bastante piernas Pero me bajan mis piernas Mis narcúrics Ah, chiquichiqui Eh, cuando no Ahí está Miren En HBO Max Dice que le va a traer Ahí recuerdos Esa intro Y para acompañar Y para acompañar Nuestro licuado Van a combinación La de nosotros Hice aquí manías Con limón y sal Receta de guía Y pues a ver Un par de capítulos Aprovechito Aprovechito Aquí ya son más de las 9 de la noche Amigos Es hora de descansar Así que hasta aquí Vamos a dejar el vlog de hoy Esperamos que les haya gustado Que sea entretenido para ustedes No sé qué tan largo haya quedado Pero con mucho cariño Así que pues descansen Gracias por ver este video Dejen su comentario Dejen su like Y compártanlo con algún amigo Les mando un abrazo Bendiciones Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!